La democracia Podemos afirmar en la forma más categórica, aquí ante el país, que la democracia no es el caos. Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan. En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente. Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal. Qué país, por poderoso que sea, no tiene problemas. Pero, cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar, cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre, pero no estamos viendo ahora, después de siete años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituyó ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. O si se quiere, por el país, otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como sucedió en 1925, que tendría a su cargo la elaboración de un proyecto de constitución. Este proyecto se sometería a plebiscito bajo un sistema que dé absolutas garantías y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.